Sofisticada, lujosa y diferente, así es la nueva Jeep Commander, un SUV compacto con tres filas de asientos que llega a complementar el portafolio de la casa norteamericana. Este nuevo modelo fabricado en Brasil llega a un segmento donde no hay muchas opciones y se destaca por su nivel de confort, los acabados más premium y un diseño imponente. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Jeep Commander en su versión Overland con motor turbo T270, una opción muy interesante si lo que buscan es una SUV con capacidad para siete pasajeros. Atractiva e imponente, así es la nueva Jeep Commander, un SUV con tres filas de asientos fabricada en la planta que el grupo Stellantis tiene en Pernambuco, en Brasil, sobre la plataforma de la Compass, un modelo que desde su presentación ha sido todo un éxito y que además de su estilo elegante continúa con las líneas inconfundibles y aventureras de Jeep. En el frente, por ejemplo, la Commander es mucho más elegante y estilizada, pero conserva las líneas típicas de Jeep con la gran parrilla en siete ranuras, pero a diferencia es que está dividida por una pieza en piano black que se ve pues mucho más moderna. También se destacan por supuesto los faros full LED alargados con tres focos, más abajo están las luces de posición LED o DRL y las exploradoras, junto con un protector en color plateado para el bumper. Lateralmente la Jeep Commander ofrece una silueta alargada con una línea de cintura que la hace ver mucho más robusta, los pasos de rueda cuadrados muy al estilo Jeep y donde se destaca este bisel que parte en el paral A y va hasta la parte de atrás, muy similar a la nueva Grand Cherokee. Y por supuesto se destaca el corte recto en la parte de atrás para poder dar espacio a la tercera fila de asientos y ofrecer más confort. Por supuesto también se destaca el emblema de Commander en las puertas, como en todos los modelos de Jeep, con un borde en color cobre y todo esto se complementa con los bonitos rines de 19 pulgadas con llantas en medidas 235-50 R19 de alto rendimiento que configuran una altura con respecto al piso de 20,8 centímetros. Ya en la parte posterior se destaca un spoiler en la parte superior con el tercer stop, mientras que los stops en LED muy delgados se ven muy deportivos y diferentes a otros modelos de la familia Jeep, los cuales se complementa con esta franja metalizada. En general la Commander busca ser más elegante y refinada y eso se nota porque el color del bumper es del mismo color de la carrocería. Y para completar el diseño en la parte de atrás, en este lugar se encuentra el emblema de Overland, que significa el nivel de acabado y equipo que trae este modelo. Ahora, antes de mostrarles el baúl, desde la llave con solo dos toques yo puedo encender el auto, eso es muy bueno porque yo puedo regular el clima, ya sabe que esté en climas cálidos o fríos, dependiendo la temperatura para tener un ambiente pues controlado en el interior remotamente. Ahora, yo puedo abrir el baúl desde la llave, por medio de manos libres o simplemente con un toque en este lugar, el cual nos da acceso a un muy buen espacio de 223 litros si usamos las tres filas de asientos. Ahora, si yo solo uso dos filas o sea cinco pasajeros, el espacio crece a 661 litros de capacidad, que son 185 litros mucho más amplio que su hermana menor la Jeep Compass. Y como buen auto familiar pues es muy práctico, yo puedo plegar todas las sillas para tener mucho más espacio, la llanta repuesto se encuentra por debajo, tenemos que acceder por debajo para sacarla, en este lugar pues hay un espacio donde yo puedo llevar el cubre equipaje o guardar algunas herramientas u otros objetos, además cuenta con ganchos para sujetar bolsas. Para la construcción de la nueva Commander, Jeep usó la plataforma Small White 4x4 LW, que ya emplean otros modelos del grupo Estelantis, configurando una camioneta que mide 4.769 milímetros de largo, 2.040 milímetros de ancho con espejos, 1.676 milímetros de alto con una instancia entre ejes de 2.794 milímetros. De esta forma es 36.5 centímetros más larga que una Compass, con 15.8 centímetros más de distancia entre ejes y para los que les gusta salir de aventura, este modelo presenta unos ángulos de entrada ventral y salida de 20.1, 21.1 y 22.2 grados respectivamente. Todo esto que les he contado se traduce en un mayor espacio interior, en donde por supuesto la marca configuró tres filas de asientos que ahora les va a mostrar y que me sorprendió porque se puede acomodar personas adultas. Así la nueva Jeep Commander llega a competir directamente con modelos como la Peugeot 5008 o Volkswagen T1. Pasando a conocer el interior, de entrada se nota el lujo y la calidad de los materiales y acabados con plásticos blandos que combinan con estas piezas en gamusa y el cuero en color marrón, que la verdad pues se ve muy bien, lo mismo que estas piezas metalizadas y este acabado en bronce, en diferentes lugares realmente se ve muy lujoso, muy premium, muy diferente a lo que vemos en esta categoría. Por supuesto se destaca la pantalla central y el volante que traen los nuevos modelos de Jeep. Realmente me gustó mucho el diseño horizontal, la calidad de los materiales y acabados. El volante por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones, del lado izquierdo cuenta con botones para contestar o colgar una llamada, además de controlar el computador de a bordo. Y del lado derecho están todos los botones para manejar el control de crucero, que tiene el limitador de velocidad, además es adaptativo y por supuesto cuenta con levas para hacer los cambios. Detrás del volante la marca configuró un tablero de instrumentos completamente digital de 10,25 pulgadas, el cual es personalizable y allí no solo se proyecta toda la información relacionada con la conducción, sino que también podemos ver las ayudas de manejo avanzadas, que más adelante les voy a mencionar. Me gustó es que se pueden modificar en diferentes formatos. Pasando a las sillas, la verdad es que son muy cómodos, me gustó mucho el diseño. Por supuesto vienen forradas en cuero con esta gamusa, en color marrón con el emblema de Overland en este lugar, la verdad se ven muy bonitos y esta terminación en rombos que dan un toque de elegancia pues a este modelo. Por supuesto se pueden ajustar de forma eléctrica ambas sillas delanteras, pero tal vez lo único que me hizo falta es que tuvieran memorias y que tuvieran función de calefacción y ventilación. Y como han podido ver, en el tablero se destaca la central multimedia Uconnect 5, que se roba el show en términos de tecnología, su pantalla es de 10.1 pulgadas, funciona con mucha facilidad, es muy rápida, los gráficos son muy buenos y por supuesto tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricamente. Cuenta además con cámaras reversas con sensores, la cual ofrece pues una muy buena calidad de imagen. Me gustó es que cuenta con botones de acceso rápido, en este lugar por ejemplo yo puedo subir y bajar el volumen, encender o apagar el radio y de este lugar yo puedo sintonizar una emisora, apagar la pantalla, ponerla en negro o poner en silencio. Y en este lugar hay una serie de botones para activar y desactivar, por ejemplo, el encendido Start-Stop, el control de tracción, que este siempre debe estar activado, el cambio de carril o las líneas guía, las estacionarias, estos son los sensores de parqueo que a veces pues molestan y este último es el asistente de parqueo. Más abajo se encuentran los controles para el climatizador automático que es de dos zonas, eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura de este lugar y otra diferente del lado del pasajero. La palanca de cambios pues muy estilizada, muy al estilo Jeep, en este lugar hay dos puertos USB, aquí está el cargador inalámbrico para celulares, yo puedo llevar el celular en este lugar o también en este pues ahí se va cargando inalámbricamente. Toda esta parte pues tiene una pieza en piano black, hay que cuidarla porque se raya muy fácilmente, aquí está el freno de parqueo electrónico, el auto hold, cuenta con dos buenos portabotellas para cualquier tamaño, aquí yo puedo llevar la llave, como les decía que puedo poner el celular o algunas monedas, aquí está pues la apoyabrazos, que sirve de guantera central, aquí también puedo llevar la billetera o monedas, está el emblema repujado de Jeep 1941, que es el año de fundación de la marca, en el frente pues hay otra guantera también con buen espacio y todo esto se complementa con un buen techo panorámico doble y corredizo, todo esto se complementa con más accesorios de equipo como el sistema sonido premium Harman Kardon de ocho parlantes, que realmente suena muy bien, me gustó muchísimo el sonido que ofrece la Commander, cuenta además con espejos plegables, sensor de luz y lluvia, acceso sin llave, botón de encendido y espejo retrovisor con atenuación automática, entre otros elementos de confort. Pasando a la segunda fila de asientos hay que reconocer que ofrece muy buen espacio para dos o tres adultos, miren mi posición de manejo a la distancia en las rodillas, en la cabeza, aunque esto pues puede variar de acuerdo si yo corro la silla hacia adelante para darle más espacio a la tercera fila de asientos o incluso si yo reclino el espaldar para un mejor confort de viaje. Que me gustó que la persona acá en la mitad pues tal vez no va muy incómoda debido al túnel de la transmisión que no es muy alto, me gustó que trae rejillas de aire acondicionado, un puerto usb, una toma de 110 y una toma auxiliar de 12 voltios, además cuenta con un muy buen apoyabrazos, con dos portabotellas, el techo panorámico pues va hasta este lugar y me gustó realmente los acabados y los materiales de las sillas con los rombos igual que en la parte delantera y con este nivel de lujo pues que ofrece la Commander. Ahora les voy a mostrar cómo es el acceso a la tercera fila de asientos simplemente desde cualquiera de los dos lados, movemos la silla, ahí hay una marca, corremos hacia adelante y ya podemos acceder a la parte de atrás, realmente no es muy fácil pero lo que sí me ha gustado es que aquí caben personas adultas, miren dependiendo de la ubicación de la segunda fila de asientos aquí podemos ir dos personas de una buena estatura yo mido unos 76, que me gustó además que trae un puerto usb y lugar para llevar botellas. Y pasando a hablar del apartado de seguridad que es otro de los puntos claves de esta camioneta familiar, cuenta con 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque en pendientes, sensor de presión de las llantas, barras en las puertas contra impactos laterales y anclajes isofix para ajustar las sillas de los niños. Pero a todo esto se suman algunas ayudas avanzadas a la conducción ADAS que no están presentes en sus rivales directos como la alerta de colisión frontal, el asistente de frenado autónomo de emergencia, el aviso de cambio de carril, el reconocimiento de señales de tránsito, el detector de punto ciego y tráfico cruzado, además del control de crucero adaptativo con stop and go. Al ser uno de los jeeps más modernos desarrollados en la región, este SUV monta el nuevo motor T270, eso quiere decir que es un bloque de 1.3 litros turbo de cuatro cilindros, el cual desarrolla 173 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y un torque de 270 Nm, por eso se llama T270, a 1.850 revoluciones por minuto y va acoplado a una caja automática de seis velocidades con levas de cambio en el volante y tracción 4x2 delantera. Este nuevo motor es fabricado 100% en aluminio, es la tercera generación de motores MultiAir que ofrece un 10% más de potencia y 10% menos de consumo de combustible. Cuenta además con inyección directa y el sistema electrohidráulico de combustible para un control dinámico de las válvulas de emisión, ofreciendo una mejor respuesta. Ahora les voy a hablar de algunos apartes de su manejo y desempeño, lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo en Drive, vamos a fondo. Un pequeño lap, pero pues una vez ya coge el turbo, arranca muy bien, de hecho ya estamos en 100 km por hora, no está mal la verdad para este motor y para su carrocería, la marca pues en su ficha técnica dice que hace más o menos de 10.6 segundos de 0 a 100 y que la velocidad máxima es de 200 km por hora, pero pues no está mal como les decía para esta carrocería. Me gustó, lo he estado probando por diferentes terrenos y la verdad es que se desempeña muy bien, de hecho ya lo probé con 7 personas en el carro y muchos de ustedes se preguntarán, pero bueno, este motor de 1.3 si camina, si jala bien. Como pudieron ver, pues tiene un pequeño lap, pero una vez uno se acostumbra al manejo de este motor turbo, el carro pues se desempeña muy bien. Y me gustó que tiene levas de cambio en el volante, esto para una conducción pues mucho más deportiva y personalizada, simplemente pues yo disminuyo el cambio por la leva izquierda o lo subo por medio de la leva en la mano derecha. O si prefiero, también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambios, simplemente deslizando hacia la izquierda, hacia arriba disminuyo el cambio, hacia abajo pues ya lo aumenta. Entonces eso pues o mantener un cambio para hacer un sobrepaso, por ejemplo, en carretera. Y otro punto también para destacar es la suspensión. La marca pues asegura que hizo un trabajo específico en este auto para ofrecer un mejor confort de marcha y de hecho lo es, o sea, ya manejándolo en diferentes terrenos se nota mucho más aplomado, se nota mucho más firme, pero a la vez es muy suave, se nota robusto y eso me ha gustado muchísimo en este auto. Y con respecto al consumo de combustible, pues muchos se preguntarán, bueno, este motor de 1.3 litros turbo, ¿qué consumo puede tener en esta carrocería? Este es un auto que puede hacer más o menos unos 36, 38 kilómetros por galón en ciudad y unos 45, 50 kilómetros por galón en carretera. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo y de las circunstancias del terreno. Y como han podido ver, pues esta camioneta viene supermente bien equipada. Tal vez lo único que me hizo falta fue que tuviera un sistema de tracción AWD, pero en cambio la marca lo equipó con un bloqueo diferencial que funciona por medio de los frenos y el control de tracción. Es muy sencillo, simplemente yo desactivo el control de tracción, ahí ya dice que está encendido el bloqueo diferencial y él lo que va a hacer es que va a mandar la fuerza a la llanta que lo necesite. Eso siempre y cuando estemos en terrenos resbaladizos, porque el control de tracción siempre debe estar activado. Entonces aquí ya volvemos a desactivar. Y ahí ya pues está activado el control de tracción. Así funciona. Me ha gustado también que su manejo es muy suave y preciso. Es una camioneta muy maniobrable para su tamaño. La cámara y los sensores son imprescindibles y sirven de gran apoyo, sobre todo a la hora de parquear. También hay que anotar que la insonorización es muy buena y eso denota la calidad de fabricación. Apenas se oyen levemente los ruidos del exterior. Y obviamente pues eso aporta confort en los viajes y la hace pues mucho más premium. Y el hecho de ser un modelo desarrollado y producido por el grupo estelantis en la región no significa que pierda la calidad de los jeeps norteamericanos. Por el contrario, su estilo, los acabados, las prestaciones y el equipamiento están al nivel de los modelos más representativos de la marca en países como Estados Unidos. Así entonces con esta nueva camioneta pues la marca apunta a un público donde tal vez la Jeep compa se queda pequeña y la nueva Jeep Grand Cherokee pues ya es bastante grande y costosa. Así que con este nuevo SUV familiar pues la marca ajusta a un perfil intermedio entre estas dos camionetas. En conclusión pues me gustó el estilo elegante que ofrece la nueva Commander, los acabados de lujo, el nivel de confort y por supuesto la presencia de ayudas avanzadas a la conducción Hadas que hacen que lo diferencie de su competencia. ¿Qué tal? ¿Les gustó la nueva Jeep Commander? A mí personalmente me sorprendió. Un SUV con capacidad para siete pasajeros que llega a competir en un segmento donde no hay muchas opciones. Un modelo que adopta lo mejor de la marca norteamericana en un SUV familiar, muy lujoso, confortable, seguro y por supuesto tecnológico. Realmente una opción interesante a tener en cuenta si lo que buscan es una camioneta con tres filas de asientos. El precio lo encontrarán en la descripción del vídeo. Como siempre no olviden hacer sus preguntas o comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!